Una delegación de la Argentina se encuentra evaluando en la India el helicóptero HAL LUH MK1. La noticia fue dada a conocer oficialmente por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas en el día de ayer, 22 de octubre. Desde los últimos días, una comitiva se encuentra en la India participando de la exposición DEF EXPO 2022. La misma está siendo encabezada por el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo. Es en este marco donde pilotos del Ejército Argentino y Fuerza Aérea Argentina evaluaron el helicóptero LUH MK1 fabricado por Industrial Anonautics Limited, mejor conocida como HAL. En base a lo expresado por el Estado Mayor, los vuelos y demostraciones llevadas a cabo del LUH MK1 forman parte del Programa de Adquisición de Helicópteros Medianos y de Montaña. De esta forma, los pilotos del Ejército y Fuerza Aérea efectuaron diversos vuelos de prueba con la aeronave a fin de tener una primera muestra de contacto y demostraciones de sus capacidades. Es preciso recordar que el Programa de Helicópteros de Montaña prevé la incorporación de un nuevo medio de alas rotatorias para reemplazar a los Aeroespacial SA-315B Lama del Ejército y de la Fuerza Aérea. Como fuera reportado por zona militar en el pasado, los principales candidatos se encontraban entre el Airbus H-125 y Bel 407 GXI, siendo la opción de la empresa de los Estados Unidos la que tenía más posibilidades de imponerse en la competencia. Sin embargo, al día de la fecha, a pesar de los avances en las evaluaciones y decisiones, no se ha concretado siquiera la firma de un contrato para la compra conjunta de helicópteros de montaña. Por su parte, siguiendo lo reportado por el Estado Mayor, indicaron ayer que la adquisición de helicópteros de montaña forma parte de los proyectos de incorporación de material, los mismos contemplados a ser realizados con recursos aportados por el Fondo Nacional de la Defensa o FONDEF. Los vuelos de demostración realizados en la India suman una nueva posibilidad al programa de helicópteros de montaña del Ejército y de la Fuerza Aérea. Sin embargo, esta opción deberá ser comparada con los mencionados modelos acercados por Arbas y Bell, respectivamente. Teniendo presente que un aspecto clave en la consideración de las autoridades del Ministerio de Defensa es la financiación dentro de la propuesta ofrecida por el fabricante. En lo referido al LUH Mark I, es un helicóptero mediano utilitario fabricado por la empresa HAL en la India. A día de la fecha, está siendo adoptado por el Ejército y Fuerza Aérea de la India para operaciones caracterizadas en entornos montañosos del norte del país. Al igual que en el caso argentino, con su incorporación, la India busca dar reemplazo a los aeroespacial SA315B Lama y aeroespacial ALUE-3, que fueran construidos bajo licencia localmente, recibiendo la denominación Chittag y Chetag, respectivamente. Impulsado por un motor Safran Ardiden construido bajo licencia, los helicópteros LUH Mark I tienen un techo de servicio de 21.300 pies o 6.500 metros, capacidad de transporte para siete personas o dos camillas de educación y un médico. El mismo posee una autonomía de tres horas y una velocidad de 140 nudos o lo que es equivalente a 260 kilómetros por hora.